Ah, 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 uh, uh No dejes nunca De cuidarte como antes De ponerte lo más bonito de recuperar cada instante, no te abandoné, pinta tus ojos de ese azul que notaba cuando me mirabas tú, que me transportaba a la quietud vuelve a ser aquella, que iluminó mis mañanas bellas que me abría cada puerta sin cerrojo, que me entendió toda la vida sin enojo no cambies nada, quédate como eras al conocerte con aquella alegría que me daba al verte ha pasado solo el tiempo, no ha pasado nada vuelve a ser aquella mujer, que con sus besos llenaba mi sueño que despertó pasiones a mi sentido que convivió lo que de los dos fuimos dueños vuelve a ser aquella, que iluminó mis mañanas bellas que me abría cada puerta sin cerrojo que me entendió toda la vida sin enojo vuelve a ser aquella, que iluminó mis mañanas Más bella, que me abría cada puerta sin ser rojo, que me entendió toda la vida sin enojo, vuelve a ser aquella.